Muy buenas a todos, aquí está Juanma nuevamente en lo que sería una nueva review de los mods que se están utilizando en la serie de Karmaland 4 En esta oportunidad vamos a ver el mod de Wild, es un mod de información que vamos a ocultarlo y desocultarlo en la pantalla para que puedan observar como funciona Y nos va indicando básicamente el icono de que tipo de mod estamos tratando con el bloque al que apuntamos Y apuntando Shift nos va a dar algo más de información del bloque, en este caso nos dice que este árbol por ejemplo Al talarnos nos va a dar nueve de madera, tres palos y algunas avellanas o que está compuesto por eso Entonces bueno es bastante interesante sobre todo si jugamos con mods y tiene varios usos más que seguramente desconocían He visto algunas reviews por YouTube pero han aparecido un poco incompletas Así que voy a intentar en esta oportunidad en el menor tiempo posible explicarles en profundidad este mod que siempre trae algunas sorpresas Lo primero que quiero explicar del mod que probablemente muchos no saben Se trata de que si nosotros vamos a opciones, a controles y bajamos vamos a encontrar toda una sección para Wild Y vamos a encontrar algunas funciones muy interesantes por ejemplo Podemos ver las recetas o el uso de los bloques a los que apuntamos además de obtener información de ellos Tenemos el tema de mostrar los fluidos y también podemos ocultar en una tecla de acceso rápido lo que sería el mod por si nos molesta en algún momento Y hasta tenemos la tecla para acceder al menú de configuración Esta tecla en realidad la he puesto para el video pero no es necesaria porque también podemos acceder a la configuración Si vamos a opciones de mods, vamos de Z a la A y acá encontramos el mod Wild Entonces de esta manera podemos acceder a este menú y la otra opción sería desde la tecla de acceso rápido que yo he configurado En este caso en el cero del teclado numérico Entonces como podrán ver tenemos algo parecido al J No estoy seguro si es necesario para todo lo que son los mods que esté aplicable el J o que esté instalado para esta función Pero lo que vamos a hacer básicamente es apretar el 1 y Ben nos va a decir por ejemplo con todos los mods que tengo para que me puede servir un bloque de tierra O sea es muy útil esto, sobre todo con el 2 podemos ver distintos crafteos Este bueno, este específicamente es de césped, seguramente que si busco el de tierra que es más común me va a decir más cantidad de crafteos ¿Ven? Exactamente Así que bueno, está realmente genial porque ustedes imagínense que vamos por nuestro mundo de Karmaland Y encontramos, no sé, a ver, estas flores Y yo con esto le apunto y ya sé que puedo obtener directamente sin tener que sacarlo Si no me interesa no lo agarro Lo mismo con otros materiales Y bueno, para lo que tengo en el inventario sí puedo utilizar el J Que saben que es con la R o con la letra U Pero es otra opción alternativa bastante útil para los bloques que ya están colocados Por ejemplo acá nuevamente con la madera Aprieto el 2 y me dice Ben que sirve como material de combustible Que sería el uso y si aprieto el 1 Bueno, en este caso no encuentra receta porque como es una madera de un mod Y no es específicamente un tronco, natural que haya alguna pequeña incompatibilidad Pero en general vamos a poder a una gran cantidad y número de bloques que no tenemos idea para qué son Ver para qué es su receta incluso antes de retirarlo Lo cual creo que es una función muy útil Otra cosa que probablemente no sepan de Waila Es que con la letra 0 tenemos dos opciones Ir a la parte de módulos o ir a la parte de Waila normal Acá en la parte de módulos tenemos algunas cosas interesantes Como eliminar o poner la salud de las entidades En caso de que les estorbe Por ejemplo si tienen dos mods Como tenemos en este caso Que hay uno que es de las barras de vida de los enemigos Se puede eliminar Aunque creo que a veces puede servir para los que son los jefes Pero bueno, supónganse que en este caso lo eliminamos porque no lo queremos duplicado Nos puede mostrar el crecimiento del cultivo Que está bastante interesante Bueno, nos puede mostrar también el nombre de las entidades Esto a veces lo puede desactivar si bien que hay algún tipo de bug Porque a veces no capta bien este mod El nombre de las entidades Por ejemplo, dice Me ha pasado con un mod que diga, no sé Zelda.entity.arrow Cosas así Hay un mod de Zelda, por cierto Si no lo sabía De mobs de Zelda Después tenemos Las cosas que son específicamente para mods técnicos Que lo podemos activar o desactivar acá En caso de que haya algún tipo de bug Y en general, bueno, lo que vimos recién Me está faltando uno Acá el vanilla MC Bueno Acá nos dice algunas cosas interesantes Que va más relacionado a lo que serían Los circuitos de Redstone ¿De acuerdo? Por si quieren verlo Pero bueno, estos son más que nada módulos para activar o desactivar Si es que nos molestan De información Lo realmente interesante está en la parte de Waila Básicamente acá lo podemos ocultar o desocultar Que esto también se puede hacer con la tecla de acceso rápido Que vimos anteriormente Por otro lado acá nos puede ocultar o decir Lo que sería el nombre de la ID de Minecraft No tiene mucho sentido que se muestre Shift para Blocks Es para que nos muestre el resto de la información con el Shift Y no nos ponga toda la información todo el tiempo Acá tenemos lo que sería la lista de jugadores Que la podemos ocultar O no ocultarla Por acá esto no lo toquen Porque si lo ponen en la otra opción Se les va a ocultar Porque es como que no funciona Lo de mantenido Que supongo que debería funcionar como una barra Quizás una compatibilidad con el otro mod Que tenemos que muestra las barras Que creo que es el Neat Bueno entonces tenemos para los líquidos Para información de las entidades adicionales Si queremos lo podemos activar Y esto de Blocks Narrados No lo coloquen Porque es para que les empiece a explicar A qué bloque le están apuntando Les nombra el bloque Me parece que no tiene ningún sentido Después en Contenido Es para poder cambiar Digamos La casilla Esa que vemos en la parte de arriba De información Le podemos cambiar el color de fondo El degradado El color del texto Bueno Hay mil cosas para cambiar acá Esto acá funciona en código Hexadecimal de color O sea que si tienen Photoshop O pueden buscar un convertidor De color a hexadecimal Y seguramente que pueden cambiar El numerito acá Por el color que ustedes quieren Y lo van a ver reflejado en el juego De todas formas Creo que el azul con el que viene Está bastante bien Y bueno Acá tiene una opción Que es básica Que es Vanilla Oscuro Nos da dos colores básicos Que podemos colocar Pero sin más Podemos personalizarlo Como nosotros queramos Y por otro lado Tenemos el aspecto Que esto creo que es lo más interesante Y es que por ejemplo Acá nos da una especie de ejemplo Pero podemos ponerlo Mucho más grande A lo que sería el bloque Lo malo es que si lo ponemos en dos Nos va a tapar Gran parte de la pantalla Y ahora vamos a ver ahora Para que se den cuenta Esto creo que es el tamaño De la letra Ah no, no Esto es el degradado Disculpen Y por otro lado Acá tenemos lo más interesante Que sería X e Y Bueno esto demora un poco A veces es más fácil Cambiarlo Desde lo que sería El menú de configuración Para no tener que estar Apretando tantos clics Pero básicamente Podemos cambiar La posición En la que va a estar colocado Este cuadro de información Así que este está Bastante interesante Porque creo que Vamos a tratar de emular Lo que tiene Hecho Vegetta Aunque va a demorar un poco Por una pausa Para que no se haga tan largo Listo Ya casi estamos Con lo que sería esto A ver Casi Ahí creo que está bien Uf Como costó Disculpen Y bueno Después de todos estos cambios Vamos a ver Reflejado así Obviamente que se ve enorme Por eso les dije Lo del tamaño Pero ahora fácilmente Podemos cambiarlo del tamaño Me gusta el degradado Que sea más suave Para que no quite tanta visibilidad Vamos a acceder Desde la parte rápida Como hemos hecho Recién Aspecto Bueno esto saben Que es para Bajar la intensidad Y básicamente Lo tenemos que hacer Bajar la escala Dejémoslo en 1,20 Que creo que es lo Lo predefinido Si nos mandamos algún error Siempre tiene para Poner por defecto Ven ahí Está bastante bien Se puede achicar más Obviamente Vamos a achicarlo un poquito más Vamos a ponerlo en 0,75 Por ejemplo 0,75 Ahí está A ver como queda en 0,75 Para que te dan algunos ejemplos Ahí queda perfecto Porque si está muy pequeño También no vamos a leer nada Y no es el plan La idea es que podemos ver Que mod es el que estamos utilizando Y en caso que tengamos Alguna duda Vamos a buscar por ejemplo Una calavera ¿Servirá para algo? Oh si miren Sirve para un montón de cosas De momento Entonces bueno No sé La verdad es que me gusta un montón Este mod Y se los quería compartir Yo sé que es muy sencillo Pero es probable Que no sabían a lo mejor Cómo colocarlo ahí abajo Del minimapa Que seguramente más de uno Va a querer imitar a Vegetta Otra cosa es Que le puedo cambiar el fondo Para que no moleste tanto la vista Le podemos cambiar el color O sea lo podemos personalizar bastante Y le podemos ir editando Las opciones De distintas maneras ¿No? Para que muestre la vida De los enemigos Que no la muestre Etcétera Así que bueno Espero que les guste Que lo configuren a su gusto Y bueno Estén atentos al canal Y si pueden compartirlo Van a darme muchísimos ánimos Para que vaya trayendo Las reviews De los mods de Kármara Lo más rápido posible Estoy empezando Por los mods más sencillos Para bueno Tener la esperanza De que poco a poco Vaya entrando la gente Y cuando hagamos Los más complicados Hay un poco más de apoyo Así que muchísimas gracias Por haberlo visto Espero que les haya encantado Se despide Juanma Y nos vemos Chau chau Chau